Nos vamos a ir hasta las seis de la mañana a ver si es cierto Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me amanezco Vayan preparando sangochao o preparen un levantamuertos Vayan preparando sangochao o preparen un levantamuertos Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me amanezco Sigo bebiendo no estoy borracho, el baile me pone a mi contento Sigo bebiendo y estoy borracho Que el baile me pone a mi contento Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Es cumbia Subo y Recompare Cumbia Pero mira que te voy Cumbia Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Yo no le rindo cuentas a nadie Nadie está pendiente de mi regreso Yo no le rindo cuentas a nadie Nadie está pendiente de mi regreso Hasta las seis de la mañana me vacilo No sé cómo eso saco largos Que ponen cara de descontentos No sé cómo eso saco largos Que ponen cara de descontentos Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco ¡Escumbia! Suavecito, suavecito Ahí estuvo esto hasta las seis de la mañana Gracias por su aplausos